Vámonos a otro encuentro en el Estadio Municipal de Concepción. El equipo de Huachipato recibía la visita de la Universidad Católica, uno de los representantes chilenos en la Libertadores. El Beto Acosta, qué golazo hubiese sido. Está de regreso otra vez con la U Católica después de su paso por el Yokohama Marinos. Pero bueno, no iba a ser su oportunidad para anotar en esta ocasión. Pero en esta sí recibió de Lunari el Beto Acosta. Se hacía presente en el marcador. Y hay que ponerle atención porque no iba a ser la única de este encuentro. Bonito disparo cruzado por parte del Beto Acosta para poner el 1 por 0 en el marcador. Por el otro sector Huachipato al minuto 30. Iba a sorprender a todos. Iba a aparecer Castillo para decretar el empate. Una gran pregunta, ¿estaba o no fuera de juego? Continuó jugando allí precisamente, ¿fuera de juego o no? Para muchos sí, para otros, incluyendo los árbitros, no. En el segundo tiempo apareció la cabeza goleadora del Beto Acosta. Y dicho sea de paso, ya tiene tres anotaciones en la temporada en cuestión de dos encuentros. Porque también había anotado el fin de semana pasado. Un extraordinario goleador. Está recordando viejos tiempos con la Católica. Se hacía presente por segunda vez en el encuentro. Unos 15 minutos después, la Católica. Aníbal González, el que disparó pegadito allá al poste de Egati. Que no tuvo nada que hacer. El marcador decía 3-1 para la Católica. Y faltaba más. ¿Quién apareció? David Visconti, excompañero del Beto Acosta ya en Japón. Y otro de los que tiene ya tres goles en la temporada también. El centro. La devuelve el Beto Acosta de cabeza. Y cerró bien por el centro Visconti. Para poner otro más a favor de la Católica. Que iba a ser ya suficiente. Una buena paliza le propinó.